Cuchillo Parado Cuchillo Parado ha sido la cuna de este movimiento de revolución Pueblo de Chihuahua junto al río Conchor, área de Coyame, tierra del Sotón Cuchillo Parado, honor a tu gente Con uñas y dientes supieron luchar México te premia por haber sembrado Mágica semilla de su libertad Sesenta caudillos, grupos de valientes Y Toribio Ortega los encabezó Mi nación es libre, gracias a esa gente Que peleó las leyes de constitución Cuchillo Parado, honor a tu gente Con uñas y dientes supieron luchar México te premia por haber sembrado Mágica semilla de su libertad ¡Gracias! Pueblo de Chihuahua Video 118. ¡Gracias! Video 119.